Sin firmar un documento, sin alegrar el aviso, sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Sin palabras nos marchamos, no me obligas ni te obligo, porque al fin sé que soñamos, tú contigo, yo contigo. Tu destino es como el mío, si eres falso yo soy pena, si eres campeón conmigo, si eres caldo yo lamento. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo hizo, y sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Tu destino es como el mío, si eres falso yo soy pena, si eres falso yo soy mío, si eres falso yo soy mío, si eres llano yo lamento. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo hizo, y sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Gracias. 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 Gracias.